Música Buenas tardes queridísimos alumnos de Lava Valencia y buenas tardes a las familias y a los invitados que han venido a vernos. Estamos muy felices de estar hoy aquí. Estamos aquí una muestra del profesorado de los bachelors y del máster. Soy Cristina Casanova, directora de Lava junto con Andrea Contino. Bueno, yo también os doy la bienvenida. Algunos de vosotros ya nos estuvimos conociendo ayer en la jornada de presentación. Ya os ha hecho el rollo con todas las reglas, los horarios, llegar pronto, llegar pronto. Pero realmente estamos, bueno, felicísimos de veros a todos aquí. Os hemos entrevistado uno a uno, hemos hecho poco a poco y iremos aprendiendo vuestros nombres. Pero realmente es una felicidad cada comienzo de curso. Sabemos que, bueno, tenéis mucho deseo, muchas expectativas y esperamos estar a la altura de todo lo que deseáis ser y daros todo lo que podamos. Que daremos un poco la palabra a María, que es subdirectora y que también habéis ido conociendo, y a los profesores que se presenten un poquito algunos. Desear, bueno, que paséis un año maravilloso. Sepáis que estamos allí, todo el equipo de dirección y los profesores, para daros apoyo en todo lo que necesitéis. Obviamente nos esperamos de vosotros que, bueno, pues que metáis vuestra parte. Y los profesores están allí esperando que también le masaguéis de preguntas, bueno, que os puedan aportar lo máximo posible. Bueno, yo pasaría la palabra a María para que se presente y luego vamos con los profesores, si os parece. Gracias, Andrea. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Para nosotros, comenzar esta segunda edición es un momento muy feliz y muy importante. Teníamos muchas ganas de juntaros ya a la primera promoción con esta nueva que llega también. Y bueno, deciros que creo que sois muy afortunados por estudiar aquí, que tenéis un plantel de profesores increíbles que ya iréis conociendo. Todos son profesionales, están en activo, tienen unas carreras brillantes y como docentes también son súper buenos. Podéis aprovechar, podéis aprender un montón si aprovecháis bien. Y bueno, espero que aprendáis, que disfrutéis y que lo paséis bien también. Bueno, pues es lo que os queremos transmitir. Y bueno, voy a pasar ya a presentaros a Manuel, que lo tengo aquí a mi lado. Manuel. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Conde, soy el profesor de videoescena y de iluminación en el Máster Internacional de Creación de Contenido Multimedia para el Espectáculo. También está Pablo aquí, ahora os he cedo el testigo a Pablo, ¿de acuerdo? Bueno, el Máster terminará este diciembre con una muestra en el TEM, con una obra. El Máster arrancó en enero y la siguiente convocatoria arrancará en septiembre de 2023. Pues en el primer semestre del Máster hemos estado trabajando con los alumnos todo lo que son softwares para la creación del contenido multimedia, tanto de interactividad, también de iluminación. Han creado proyectos e instalaciones para practicar. Y ahora estamos inmersos en la creación de un espectáculo en este segundo semestre, ¿de acuerdo? Que es un espectáculo real, que lo podéis ver el 11 en el TEM, en el Teatro Musical, en el Cabañal. Os invito a que vayáis, ¿de acuerdo? Y le cedo la palabra a Pablo. Buenas a todos, pues como ha dicho Manuel, yo soy Pablo Alpe, soy artista digital y también creative coder. Manuel y además soy cofundador de Vitamin Studio, que es un estudio que se dedica a fusionar arte y tecnología. Y nos dedicamos a hacer experiencias inmersivas e instalaciones interactivas. He estado trabajando durante todo el año para el Máster de... Y yo he estado llevando el módulo de interactividad. Y bueno, nada, Manuel ya ha explicado todo el Máster, cómo ha ido, ha ido muy bien. Y os esperamos a los que queráis para el año siguiente. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marta Celada, voy a dar la asignatura de Social Media Practice. Yo soy publicista, entonces os voy a enseñar un poco toda la parte del contexto digital, cómo las marcas pueden funcionar ahí. Ahí supongo que vosotros estaréis a tope de al día en redes sociales, estaréis en todas, pero lo vamos a ver desde una perspectiva más profesional. Y entonces ese va a ser, vais a desarrollar un proyecto, que no sé si habéis visto ya el brief, que es desarrollar un proyecto para una marca de café. Y vamos a desarrollar toda la estrategia de contenido. Se me escucha. Hola, yo soy de los viejos, porque estuve el año pasado. Y bueno, doy la asignatura de iluminación en primero y en segundo voy a dar fotografía comercial. Bueno, mis asignaturas para mí son las mejores y mis alumnos son los mejores. Porque aparte de aprender nos lo pasamos bien en clase y no hay cosa más bonita que divertirse mientras estudia. Este año me voy a portar muy bien con vosotros, como el año pasado. Y que sepáis que tenéis tanto primero como segundo un brief muy bonito del cual he desarrollado para vosotros. Y os paso a Toni. Encantado. Como se nota que eres de los viejos y arrancas un aplauso. Pero yo no. Bueno, yo también soy de los viejos y no voy a hacer segundo, pero sí que voy a repetir primero. Para mí fue una experiencia inolvidable. Tengo aquí alumnos que podemos corroborar que fue ahí como una oleada impresionante. En realidad, mi asignatura, que es Practices in Design, está planteada para trabajarla como un proyecto para presentar a un cliente final. O sea, nos enfrentaremos a un cliente final. Con lo cual, todo el estrés del mundo lo vamos a saber presionar y vamos a saber cómo planificar este proyecto. Y luego esta asignatura se comunicará con la siguiente, que es Comunicación en Diseño. Y bueno, prácticamente vamos a estar haciendo proyectos constantes de cara a la presentación de un proyecto final hacia un cliente. Y es algo súper constructivo, cómo manejar el estrés, cómo trabajar con equipos, cómo elaborar las ideas, cómo desarrollarlas, cómo sacarle punta, cómo investigar. Creo que es súper divertido y súper completo. Y para mí es como si fuera el núcleo de una agencia. Yo vengo de la agencia de publicidad, soy director creativo. La verdad es que me encanta ese bullicio de cómo sacar punta a la gente y que saque lo mejor de sí mismo. Entonces, estoy convencido que nos lo pasaremos súper bien. O sea, que los de primero de diseño, Tony, lo tendréis todo el año. Lo vais a tener de septiembre a junio. Bueno, los lunes, ahí, puntual. Hola, buenas tardes. Yo soy Silvia Flores. Voy a daros las asignaturas de Professional Development, Professional Practices y Individual Project. Son tres asignaturas de diseño digital. En las dos primeras, Professional Practices y Professional Development, vamos a empezar con Professional Development, viendo un poco todo el abanico de especialidades que tiene el diseño. Vais a conocer de primera mano porque van a venir bastantes profesionales, algunos más senior, otros más junior. Va a ser muy interesante y os van a contar su experiencia. Y bueno, vamos a ir también intentando que aprendáis una metodología para organizar lo que sería vuestro plan de carrera. Aunque estéis en primero, los de primero, porque es una asignatura de primero, vamos a ir un poco llegando a este punto. Y luego, bueno, Individual Project es una asignatura de proyectos, proyectual, que va a tener desde un brief, digamos, la temática que va a envolver a toda la asignatura, va a ser la crisis climática y vamos a abordar un proyecto desde el principio. Y bueno, mi background es, soy diseñadora de producto, licenciada en Bellas Artes, pero básicamente lo que más me he desarrollado es a la edición, no a la edición digital, a la edición como editora de publicaciones. Y bueno, y he sido comisaria de diseño y gestora cultural la mayor parte del tiempo en mi carrera. Hola, muy buenas. Bueno, me voy a poner de pie. Soy Jesús Gallent, doy la asignatura en primero y en segundo de diseño digital. Bueno, digital, soy viejo. Y sobre todo, bueno, mi interés de la asignatura y para los alumnos que ya han pasado por el año pasado es sobre todo que cuando trabajamos con un diseño digital, pues las pantallas no tienen un tamaño fijo. Tenemos diferentes dispositivos, diferentes pantallas de ordenador y diseñamos para todos esos tipos de pantallas. Entonces no es un diseño fijo, sino tiene que ser un diseño líquido, ¿no? Entonces tenemos que entender esa parte. Todo eso lo hicimos en primero y ahora en segundo lo que vamos a hacer es sobre todo también ver cómo esos diseños que hacemos luego los tiene que programar alguien. Tiene que haber un programador y tiene que haber alguien que lo tiene que codear, ¿no? Entonces, cómo hacemos ese diseño para que alguien lo pueda programar. Luego también toda la parte de pantallas es muy visible, es muy divisual, es muy, tengo un ratón, muevo un dedo, pero hay gente que no puede mover un dedo, hay gente que no puede ver. Cómo diseñamos digitalmente para que la accesibilidad pueda ser factible. O sea, cómo una persona ciega o una persona con poca visión puede actuar e interactuar con una aplicación. Entonces, cuando diseñamos también tenemos que pensar en esa gente. Ya no hablamos de colores, ya no hablamos de tipografías, sino hablamos de cómo estamos diseñando esa aplicación para que la pueda usar alguien por voz, por ejemplo. ¿Vale? Entonces en segundo vamos a ver esa parte. También tendremos en clase a diferentes profesionales que tienen que ver con la parte de accesibilidad, la parte de código, para que nos enseñe cómo diseñar esas cosas sabiendo cómo se tienen que codificar después. Entonces, de alguna manera, cuando salgáis de lava, poder diseñar cosas sabiendo que luego le sabéis pedir a ese programador cómo queréis que las programe. En lugar de que sea esa persona la que os diga que eso no se puede hacer o que esto es muy caro o que esto es lo que sea. Sino que tengáis la experiencia de poder decirle, no, no, esto se hace así, así o sea, porque lo he aprendido y se hace de esta manera. Y creo que ya. Hola, yo soy Berta Ferrer y voy a daros este año, tanto en primero como en segundo, en Digital Design, voy a dar Applied Practice for Graphic Design, Graphic Design Applied Practice, como queráis. En primero vamos a trabajar con las herramientas básicas, vamos a hacer fundamentos y vamos a experimentar un montón con esas herramientas, porque al final, aunque estéis dando diseño digital, las herramientas fundamentales de un diseñador también es el lápiz y el papel y entonces vamos a romper papel, vamos a rayar, vamos a coger ideas de esos primeros procesos para luego que os lo llevéis a las demás asignaturas. Y luego ya en segundo vamos a seguir con esa experimentación, pero vais a hacer ya proyectos más reales. De hecho, habrá un concurso, habrá un trabajo con un cliente y desarrollaréis vuestro primer porfolio para que de aquí ya salgáis pudiendo ampliar eso con vuestros trabajos. Y ya está. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Lava por contar conmigo este segundo año. Quiero dar las clases, bueno, con la misma ilusión que el año pasado. Me parece que Lava es un sitio muy interesante y donde podemos sacar provecho todos, tanto los profesores como los alumnos, de estar aquí. Y nada, este año voy a dar video digital para primer año en diseño y fotografía y en segundo año videógrafo. Y un poco la idea para los de primer año es aplicar todas las técnicas cinematográficas para que aprendan a narrar, no solo exclusivamente en cine, sino en todo el ámbito audiovisual, en todas las cosas que estén relacionadas con la imagen en movimiento. Y para segundo año la idea es profundizar todo lo que aprendimos el año pasado y este año tenemos proyectos bien interesantes que espero que, bueno, que lo hagamos súper bien y que sigamos en esa línea que comenzamos el año pasado que me parece que fue bastante productiva y muy enriquecedora. Dentro de su asignatura hay otra parte de módulo de sonido que lo dará Luis, que ahora no puede estar allí porque está ahí, bueno, ahí en escenario, en el parque, y nos tocará y luego tocará para nosotros Luis Triviño y que también dará una materia de sonido para productos media en segundo año de fotografía. Hola, bueno, yo soy Pau Gómez, soy de los profesores nuevos, que no jóvenes. Yo voy a dar individual project en fotografía y vídeo de primer año y, bueno, como os ha comentado Silvia, es una materia que gira en torno a un proyecto y lo que haremos será, bueno, vamos a investigar y vamos a descubrir la fuerza de la imagen a través de ese arte maravilloso que es el cine. Yo creo que va a ser una asignatura llena de sorpresas, vamos a tener muchas herramientas o a descubrir muchas herramientas para aprender a investigar. Vais a tener un trabajo muy chulo que será hacer un storyboard y además vais a tener una especie de tutor, por llamarlo de alguna manera, que no voy a ser yo, sino que será un director de cine bastante conocido y, bueno, yo creo que va a ser una asignatura bastante apasionante. Me llamo Charlie, soy francés y mi trabajo es estratega de comunicación para campañas en general que se desarrollan en varios países de la Unión Europea. Trabajo en general con el sector público Unión Europea, Naciones Unidas, Banco Mundial, pero nos llevaremos una asignatura con Roland, que también es francés, pero medio español, medio francés, y va a ser el trabajo colaborativo para segundo año de foto. Y entonces la idea es coger un brief para una marca de ropa y llevarlo hasta conseguir una producción completa y presentar ideas a un cliente real. Y voy a dejar a que Roland explique el resto y a qué te digas tú. Si no le molesta, le paso directamente para concluir. Hola a todos, ¿qué tal? Nada, es nuestro primer año, venimos con mucha ilusión de teneros y pasar un año súper interesante. Me llamo Roland, soy producer, me dedico a producir contenido para moda, lujo, tengo una productora en Valencia y la idea es que con Charlie, que es un creativo, os vamos a llevar a un proyecto real que va a ser producir de verdad. Os vamos a aprender a ver cómo planeamos, planificamos, presupuestamos y nos vamos a ir juntos en la naturaleza pues para hacer fotos, vídeos y entregar esto a un cliente siguiendo un brief. O sea que va a ser a la vez teórico y a la vez súper práctico y esperamos que esta materia os dé muchas ganas de trabajar en este sector mañana y que aprendáis un montón con nosotros. Bienvenidos. Hola, yo soy Ana Piquer, soy directora de arte y artista 3D en Vitamin Studio y os voy a dar la asignatura a los de segundo de 3D Modern and Rendering. Y bueno, como sabéis, el metaverso está a la orden del día, entonces vais a tener que elegir una de las marcas que os voy a proponer y vais a tener que desarrollar un metaverso de esta marca en 3D. Además también vais a tener que preparar una colección de NFTs que representen fielmente todos los valores de la marca y también tendréis que hacer un vídeo que presente este metaverso en redes para todos los usuarios de esta marca. Así que bueno, espero que aprendáis a conceptualizar, a expresaros a través de la forma y a través del color y que os divirtáis mucho con el mundo 3D, que es una maravilla. Muy buenas, yo soy Fausto, especializo en mi trabajo sobre todo en diseño y animación, principalmente 3D. Y bueno, mi asignatura va a ser Digital Animation, que es un poco coger el testigo de Ana. Y bueno, aparte de continuar con lo que ha dicho ella, básicamente llevar al movimiento todos estos trabajos, nos mancharemos las manos y nada, estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con todos vosotros mis conocimientos y mi experiencia. También queríamos dar las gracias a los profesores que no han podido estar hoy aquí. Vincent Urbani, que está en Italia, está haciendo un shooting ahora mismo. Siddhar Gautam, que es uno de los profesores también claves de Lava Valencia, ahora está en Barcelona y no ha podido venir. Y Ismael Chapaz, que es profesor de diseño. Eduardo García. ¿Qué más? A mí unos cuantos, porque ya somos bastantes. Hola. Nada, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos a Lava, bienvenidos a la primera promoción, a este segundo año. Y sobre todo, pues bienvenidos a la primera promoción. Estamos contentos de que se unan a la familia Lava. Y bueno, cuenten con todos nosotros, los profesores y los alumnos, para que continúe creciendo la comunidad. Hola, yo soy Xavi. La experiencia Lava, pues, muy bien, muy enriquecedora. A mí me gusta mucho. Los profesionales que nos han estado enseñando todos son muy buenos. Y tenemos, bueno, yo me lo paso muy bien porque realmente me gusta. Entonces, si es algo que de verdad os gusta, os va a apasionar. Y bueno, y como todo, cuando algo te gusta, lo vas a hacer bien. Y eso. Y bueno, que muchas gracias. Hola, soy Nadia. Soy alumna de segundo. Y bueno, a ver, lo que puedo decir básicamente es que os conozcáis entre vosotros. Porque yo si lo he pasado más bien el año pasado es porque he conocido a todos los alumnos. Y bueno, básicamente hablar en público ahora mismo mal. Pero si luego en privado queréis decirme algo, los alumnos de segundo estaremos encantados de ayudaros. Entonces, bienvenidos. Yo soy Miguel, encantado, primero. Yo es el segundo año de fotografía y vídeo. Primero, más que nada, daros la bienvenida a todos. Vais a disfrutar de un año increíble, la verdad. Igual que yo disfruté del primer año aquí. Que la verdad fue súper enriquecedor, como dijo Xavi. También te tiene que gustar. Y bueno, no sé qué más decir, pero espero que disfrutéis de la experiencia porque es una gran escuela y nada más. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!